Música Arrancamos este cuarto bloque como lo hacemos habitualmente con el panorama del básquetbol y con una nota muy especial Exactamente, porque obviamente para los amantes del básquetbol la Liga Nacional arrojó en este caso el título por primera vez en la historia de un equipo cordobés Instituto, uno decía Córdoba y decía Atenas Fabián Bueno, Instituto Atlético Central Córdoba le ganó la final en 15 y en el quinto partido en Santiago del Estero y Nicolás Copelo, un santafesino, integrante, campeón con Instituto hablaba así en un mano a mano con Diego, el turco Vergara La pasión por el rugby no tiene límites La vocación de Sanatorio Santa Fe, por cuidarnos tampoco Lo hablo con mi novia, con los chicos, con todo y es como que con el tiempo va a ir cayendo porque no somos conscientes de lo que logramos pasamos en segundo de perderlo a ganarlo y como que bueno, te encontraste con el título y festejaste y todo yo creo que a medida que pasan los meses lo va a ir tomando y más cuando empiece la otra temporada que vea que el nombre de instituto está ahí el último campeón y demás, ahí empezás a tomar conciencia pero bueno, contento sobre todo porque tenía la espina el año pasado que también nos había pasado más o menos lo mismo, al revés íbamos bien y nos pinchamos al final, así que contento por eso más que nada Está claro que del lado del 15 sí, en la liga él fue el más regular y lo demostró hasta incluso el último partido y nosotros después del Super 20 mermamos un poco el básquet que traíamos y además empezaron las lesiones, el COVID, el recambio lesiones en el recambio entonces como que nunca nos terminamos de acoplar y siempre estábamos con 6, 5, a los somos 7 mayores pasó lo de Federías entonces como que iba todo cuesta arriba y yo creo que la virtud del equipo fue mantenerse en los primeros lotes ahí arriba hasta saber que, como nosotros lo teníamos claro que cuando tengamos el equipo completo se iba a ver otro instituto y fue lo que se vio más allá de que en la final se volvió a cortar esa rotación yo creo que eso fue lo que nos llevó a estar bien en los últimos 15 partidos más o menos está claro que si era 15 era claro merecedor por todo lo que había logrado recién, te lo dije pero después de esos dos libres de Terry no lo digo con el diario del lunes sino agarré la pelota y se la ve al arretro sabiendo que teníamos la chance y nunca sentí porque hay veces que me ha pasado de decir ya está y tenía ese cosquicio de decir bueno, tenemos el último tire y se puede dar bueno, después se dio con una falta, dos libres que para mí tiró la persona que si tenías que elegir para tirar era él era loco por la frialdad que tiene no solamente ahí sino a lo largo de toda la temporada seguimos con el básquetbol pero en este caso con la parte local exactamente torneo dos orillas que se está disputando uniendo a los clubes de Santa Fe y la ciudad de Paraná vamos al informe de Diego Vergara con todo el básquetbol asociativo con Red Secomat tu obra tiene un gran final materiales de construcción en seco asesoramiento y entrega en obra Red Secomat construyamos simple y estamos observando después de la nota de Nicolás Copelo lo que fue la gran victoria de Almagro de Esperanza en el torneo dos orillas nos fuimos con la radio con 96.7 con Radio Gol el equipo Somos Basket para lo que fue la victoria del equipo de Leandro Espíez en el gimnasio Pepote Espíez en la ciudad de Esperanza hasta allí se trasladó también el equipo en el área para lo que fue esta victoria 74 a 66 y ahora pasa la serie a Paraná triunfo ante Paracao en lo que fue la noche fría del jueves por la noche el martes se juega el segundo partido de la semifinal del juego número 2 que corresponde a este certamen que va camino a la definición este lunes mañana juega Rivadavia en Santa Fe en el estadio Ezequiel Cerati en el gimnasio de la Caldera del Diablo ante ciclista de Paraná el básquetbol de dos orillas también pasa por aquí por la pantalla en el área de Canal 9 Litoral y lo que tiene que ver con el torneo que reúne a Santa Fe y a Paraná en una gran definición que se viene Rivadavia mañana entonces ante ciclista en Santa Fe el martes en Paraná Paracao que no cuenta con Memo Rodríguez lesionado ante Almagro de Esperanza el básquetbol dos orillas aquí en la pantalla muy bien llega el momento de la despedida recordando en una semana se va la camiseta de Guanchope acá la tenés la del goleador de Colón el hombre de goles importantes acá Guanchope tenés que participar en el QR que está abajo arroba en el ario TV ya en el Instagram y te la podés llevar el próximo lunes en un par de horas ya Unión se está yendo rumbo a Montevideo donde va a estar jugando en el Parque Central frente a Nacional ya octavos de final de la Copa con Mebol Sudamericana Unión que tratará de darle continuidad a lo que fue la victoria frente a Boca el pasado día viernes exactamente Colón que va a estar viajando buscando su primera victoria no ha ganado nunca Colón de visitante Fabián en los 90 minutos un partido de Copa Libertadores sigue Copa Sudamericana se enfrenta contra Talleres otro rival que viene con algunas sensaciones muy parecidas a la de Colón los dos que vienen dando ventaja pero vamos a ver qué pasa en el partido de ida en Córdoba Colón que apuesta toda la Copa Libertadores de América muy cuestionado Julio César Falcioni después de lo que han sido las presentaciones en condición del campeonato local nos vamos recordando el sábado se presenta Colón en Mendoza frente a Godoy Cruz y el domingo Unión se vuelve a presentar de local frente a la luz nos encontramos el próximo domingo chau chau nos esperamos Chau 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 chau